Muy buenas a todos gente, aquí Bernie, bienvenidos a mi canal, Scalibur HL, que estamos en el nuevo pack opening de la semana Creo que es la semana número 8 del equipo de la semana, vaya, el tema de week, el número 8 Donde está Royce, Marco Royce Yves, ahí lo tenemos, ahí está Coutinho Yves y tenemos también Maicon, tenemos a Koz Cielni, tenemos a Iñaki Williams Pero bueno, Iñaki Williams, si no abres sobres de plata, es muy complicado de que te sacan Puede salir un sobre de 7,500 o un sobre de oro, vaya, pero bueno, es complicado, no sé que sean sobres más así de 50, 35, etc Pero bueno, igualmente también es muy complicado que te toque Iñaki Williams y vale una pasta Así que bueno chicos, vamos a abrir como esta semana, estas dos últimas semanas he abierto más sobres Porque compré más FIFA Points, luego compré una cuenta con 12.000 FIFA Points Esta semana va a ser nada, voy a abrir unos 10 sobres más o menos o un par más, pero no mucho más, ¿vale? Porque lo que tengo en FIFA Points lo tengo que administrar todo el mes Este mes no puedo, o sea, no me puedo comprar ni FIFA Points, ni puedo, tampoco he podido comprar el Black Ops 3 Así que bueno, toca aguantarse y esperarse Así que bien, comenzamos el pack opening Primer sobre, vamos con Harry Kane Vamos a ver que toca, así tenemos suerte y toca algo decente Porque bueno, abriendo 10 sobres o 12 sobres, poco puede tocar Muy complicado, bueno, empezamos con oro no brillante Valdés Y bueno, descartamos y continuamos Y bueno, vamos con el segundo sobre, la semana pasada, bueno, recordad que me tocó Mesutocil Con la cuenta de, abriendo, no, compré una cuenta con 12.000 FIFA Points Y la verdad es que no, bueno, de todo lo que abrí me sabía un poco a poco de todo lo que tocó Verdad que pues ya he tocado peores cosas, ¿no? Pero me quedó ahí un mal sabor de boca porque los 6 últimos 6.000 FIFA Points que abrí Pues no tocó absolutamente nada Y bueno, en la anterior semana, la otra, hace dos, tocó la caseta Que abrí unos 4.600 FIFA Points, creo, si no me equivoco Y ahí fue bastante bien porque, bueno, abrimos tanto como 12.000 evidentemente Pero sí que tocaron cosas que, bueno, estuvo bien la verdad Me gustó más ese que no el de la semana pasada Y bueno, toca Dakin Feyeb Y nada, venga, abrimos otro sobre Vengamos con otro sobre con el Kun Aguero Me estaba esperando, os quedé grabando este Paco Pini el domingo Vosotros lo veréis el lunes Me esperaba hasta las 7 porque a veces los domingos a las 7 ponen sobre ese especial Ojo MD, bueno, ya he visto que era MD Argentino en la mela Bueno, supongo, no sé si se vendrá por algo El Seba Estels, a veces me toca también Bueno, abrimos otro sobre Vengamos con Harry Kane O lo que estaba comentando Estaba... Hay los sobres de 50 y tal Pero no han puesto ningún sobres especial Entonces, bueno, me espero Y si no, pues abro los sobres normales y ya está Si hubiesen abrido sobres de 50 Pues hubiese abierto uno en cada cuenta Y ya está Que por lo menos, aunque sea solamente dos sobres Pero bueno, está la emoción que son sobres tochos Y seguramente, yo creo que algo a lo mejor hubiese tocado Pero bueno, así que, bueno De momento están ganando una puñetera mierda Llevamos cuatro sobres Una auténtica mierda Así que, venga, continuamos Vengamos con el Kun Aguero otra vez Este es el quinto sobre Y bueno, momento ébola Ojo, defensa brasileño Ah, tío, Luisao, tío Voy a haber sido, yo que sé, tío No sé, aunque fuese Marquinhos No digo David Luiz o Thiago Silva Pero mira, hay centrales brasileños mejores que este Que valen más Pero bueno, venga Abrimos otro sobre más Venga, vamos con Harry Kane Chavales Bastante lamentable, ¿eh? El mes que viene ya sí que El mes que viene y el otro Bueno, en enero ya son los totis Sí que podré abrir más sobres Porque bueno, estoy ahorrando así un poco No gastando mucho por eso Para que la ocasión lo merece, ¿no? Otra cosa es que luego me toque algún toti, ¿no? Pero bueno La ocasión lo merece Y bueno, el mes que viene sí que a lo mejor Pues quizás a lo mejor compra una cuenta No con 12.000 Pero a lo mejor con menos Venga, vamos con Antoine Griezmann Bueno Vamos a tener que llamarle en vez de pack opening Los timos sobres o algo así, ¿sabes? Por el estilo Ojo, Alex Buah, este nada No brillante Va, bastante ébola Lo mejor está tocando solo las mil monedas de regalo Así que venga, vamos Vamos con Leo Messi A un jugador que se valga 10.000 moneditas Nomás Ojo, medio centro Alemán Me pensaba que era en Bastiger Me pensaba que era en Bastiger Digo, bueno Por lo menos es Bastiger, ¿no? Pero tampoco, ni eso, chicos Menudo, menudo ébola Venga, vamos Griezmann Vamos joder Vamos allá Vaya, no, tío Y otra vez Ashley Gold Que me ha salido otra vez antes, tío Que pesado el colega El Ashley Gold este de los huevos Y bueno, chicos Vamos con los tres últimos sobres Voy a abrir dos con FIFA Points Y voy a abrir uno con monedas ¿Vale? Así que venga Vamos con la casete Que todavía creo que nos Bueno, sí, creo que hemos abierto Uno con la casete hoy No estoy seguro Venga, vamos allá Y MD francés Buah, es que ya he visto que era MD Ya me ha entrado dolcida Jamón, man, llama Bueno, por lo menos han sido brillantes Es que ya te tienes que conformar hasta con eso Lo que se hagan jugar es brillantes Lamentado Venga, vamos acá por los dos últimos Bueno, penúltimo sobre Vamos con Griezmann El último que abrimos con FIFA Points He abierto más, eh Creo que ha abierto once con FIFA Points Y ahora, o el último Pues bueno, será con monedas Pero bueno No pasa nada Ojo Canté, madre mía Tete, Ricardo Esto Fua Menudo Ebolas, chavales Y venga, vamos a por el último Y bueno Vamos a por el último sobre Antoine Griezmann Ahí en la portada Del sobre Lo voy a abrir con monedas este Y nada Semana que viene Pues bueno Yo me voy a esperar siempre al domingo Hasta las 7 o así Entonces si ponen los sobres de 50 Pues lo ponen Abrir solamente dos sobres Uno en cada cuenta ¿No? Porque solamente es un sobre Normalmente suelen poner un sobre de 50 por cuenta Tanto en Xbox o en P O que sea Yo como tengo las dos Pues bueno Y nada Pues haría un pack opening Si no En el caso de que no pongan nada de 50 O de 100.000 O sea, de 100.000 Lo dudo muchísimo Pero bueno Si pudiesen de 50 Pues eso Y si no Pues nada Otro pack opening Pues abriendo 10, 12 sobres como máximo Y nada Vamos con el último Este va a abrir con monedas Y a ver si hay suerte A ver si toca algo decente Por lo menos Vamos a ver A portero alemán He visto ya que era No brillante Hubiese sido peor Porque hay otro portero alemán Que es brillante Y es del Bayern también Que es el Stark ese Hubiese trolleado más O sea que bueno Prefiero que sea Ulrich Que no hubiese sido Stark Porque hubiese trolleado más Y hubiese vamos No cambiarlo al club Y bueno chavales Bastante pack opening lamentable La verdad es que no estoy teniendo Nada de suerte No sé No me está tocando nada Tocho Bueno Lo único que me ha tocado Tocho Ha sido en Play 4 Y me tocó Sterling Yves En un sobre de 50 Y no lo grabé Porque soy así de gilipollas La abrí desde la web Y me tocó Pero bueno Aquí bueno Pues se ha tocado la casete Mesut o Zil Bueno Cosas que no están nada mal Son jugadores que van en 50.000 monedas Pero ya habéis visto Que habiendo 10-12 sobres Pues no he tocado Ni un jugador Ni siquiera que valga Más de 3.000 monedas O sea Bastante lamentable El porcentaje De esto de los sobres De los Es un timo la verdad Pero bueno Seguiremos insistiendo Ni siquiera me ha tocado Un ETH Descartes De esto de 10.000 monedas Que tampoco Todavía no me ha salido Bueno si me ha salido Un ETH Sterling Pero ni una pack Así pues nada Lo dicho chavales Me despido Espero que os haya gustado el vídeo A ver si vamos mejorando Los pack open Y a ver si la semana que viene Pues abriendo otra vez 10-12 sobres Pues a ver si hay mejor suerte O si hay sobres de 50 Pues mira Seguramente que algo caerá decente Y nada Me despido Hasta la próxima Adiós